Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge bueno Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Estos lindos no me quiero So Por eso malo yo toco un poco En el corazón lo jadeo En todo ese tiempo te despego Y hoy le doy lo que le hace paz Así que le obligo a decir lo que yo creo Entrevanece nada, se sabe lo que pasa La rato en el primer persona da lo que entiendo Y nada por la situación en la calle Y no tengo que decirle Lo que no tiene Te hagan venido, no me dicen que yo me manda Así que conmigo vete de despedir Te hagan venido, no me dicen que yo me manda La que no chiche, te hagas en su casa Baby se pone con violeta como un oso Chegando sin condone la plama y nunca pa' caso Y no me manda la marieta a casa Una hija chica como tocca Puede ser amor por la mano que va a tener Chegando sin condone la plama y nunca pa' caso Si chico chico, y no se lo obvio Que cuando un po' se me va de marrimonio Y me gusta chiqui e la rapta Verga la noticia a te la santa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!